La 38 Jornada Corresponsables, organizada por media responsable en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, se ha celebrado en la sede que la EOI tiene en Madrid. En el encuentro, al que han asistido más de 110 personas, han intervenido diversos expertos relacionados con el ámbito ambiental, que han debatido acerca de aspectos como la economía verde, el desarrollo sostenible o el papel de los diferentes grupos de interés. La inauguración institucional ha contado con representantes de las entidades organizadoras y de la Comunidad de Madrid. Potenciar algo que en mi opinión es absolutamente esencial, que es la colaboración público-privada para aprovechar las sinergias que desde los dos sectores se pueden plantear para la solución de estos retos o desafíos ambientales y en materia de sostenibilidad. Desde el punto de vista de ejes vertebradores, yo creo que hay tres elementos fundamentales. Yo creo que tenemos que promocionar, y este es un buen foro de debate para ello, y una escuela que se ha caracterizado también por hoy a lo largo de todos los años de su existencia, promocionar estructuras de negocio responsables. Yo creo que hay que identificar las tendencias de liderazgo hacia la excelencia ambiental y hacia las oportunidades de negocio basadas en la sostenibilidad. También fomentar las mejores prácticas y las mejores tecnologías. En ese sentido, yo creo que hay que identificar también estructuras que permitan fomentar y potenciar la inversión en I más D más I. Y cuando digo I más D más I, desde el sector público en el que yo trabajo ahora, también trabajé un poquito de tiempo en el sector privado, no estoy hablando de hacer innovación, investigación y desarrollo para hacer una tesis doctoral. Estoy hablando de que eso termine en una patente, porque eso es muy importante. Y ahí yo creo que hay que cambiar esa tendencia. Vamos a dejar de hacer tesis doctorales, que son fantásticas, pero sirven para lo que sirven. Y vamos a hacer patentes, que eso sí que tiene un resultado inmediato en la economía. Y por último, esquemas, lo dije al principio, esquemas de cooperación público-privada, que yo creo que es muy importante y donde todavía hay un margen de mejora en el que tenemos que seguir avanzando. Yo creo que hay que identificar proyectos en los que haya sinergias, administración-empresa, para cooperar juntos en ese modelo de desarrollo de negocio sostenible. Estamos en un momento donde todo el conocimiento es abierto, y están abierto. Es decir, hoy la red te permite prácticamente encontrar cualquier cosa y mucho mejor en muchos casos que lo que tú, notas técnicas, vídeos, contenidos, etcétera, etcétera, mucho más fácil que lo que tú vayas a poder ofrecer. Lo importante es lo que sucede dentro del aula o en los espacios virtuales. Y ahí es donde tenemos que generar valor. El respeto medioambiental y la lucha contra el cambio climático, pues bueno, se han convertido en una obligación y no una opción para la empresa, para las personas, para los gobiernos y también para las organizaciones medioambientalistas que siempre nos están recordando que tenemos que cuidar el planeta. En la mesa de debate, Estrategias para Afrontar el Desarrollo Sostenible y Fomento de la Economía Verde, moderada por Begoña Benétez, directora del Máster Executive en Desarrollo Sostenible y ERC de la EOI y directora en Medio Ambiente y de la Oficina de Cambio Climático de Banco Santander, han intervenido representantes de Bank Inter, Leroy Merlín y Sonae Sierra. La innovación es un gen que tenemos incorporado dentro de nuestro ADN desde nuestro nacimiento en 1965 y, bueno, pues somos un banco, nos preciamos de ser un banco innovador, de utilizar las mejores tecnologías disponibles, no solamente para mejorar nuestro comportamiento medioambiental, sino también social y económico. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos, hemos puesto en marcha distintas iniciativas que finalmente están redundando en una mejora, pues por ejemplo, de nuestra huella de carbono, que es la herramienta que hemos incorporado desde el año 2009 para, bueno, pues nos está ayudando en la gestión de emisiones, no solamente de nuestras emisiones directas, no somos una industria intensiva en carbono, sino también las emisiones indirectas y lo que es más importante, las emisiones inducidas, en las que por nuestra actividad los grupos de interés que se relacionan con el banco provocan. Y bueno, son aquí, pues tenemos unos objetivos de mejora y para ello, insisto, utilizamos desde los planteamientos más innovadores a las últimas tecnologías disponibles. Y así, por ejemplo, pues hemos montado en una de las oficinas ya preexistentes de nuestra red, lo que hemos llamado un proyecto piloto, una oficina laboratorio, es la oficina sostenible, donde incorporamos los ingredientes que entendemos pueden ayudar a, bueno, pues a un mejor comportamiento de esa oficina en cuanto a indicadores financieros y extra financieros. Pues a partir de ahí estamos sacando conclusiones muy interesantes y detectando mejores tecnologías, las mejores prácticas entre los empleados que allí trabajan, los estamos empezando a replicar al resto de la red. Bueno, el Rimerlin lo estamos integrando dentro de nuestra cadena de valor. Lo que hemos hecho es definir un plan estratégico a seis años, cinco años, que integra todas las áreas de actividad que tenemos, pues el concepto de la sostenibilidad y esto lo que nos ha abierto es los ojos ante muchas oportunidades de mejora, tanto a nivel interno, en procesos, en forma de hacer las cosas, nuevas oportunidades de negocio a nivel interno, también a nivel externo, a nivel de descubrir nuevos nichos de mercado, nuevas oportunidades que tienen que ver, en este caso, somos una empresa de distribución, con el consumo sostenible y con la venta de productos y soluciones para que los españoles y las españolas puedan tener un hogar más sostenible. Entonces ahí la innovación tecnológica y la innovación a nivel de soluciones nos está permitiendo lanzar nuevos productos, novedades, innovaciones de una manera continua que están, bueno, pues permitiéndonos también consolidar la posición como empresa de referencia en nuestro sector. Y en eso yo creo que es un plus que la sostenibilidad nos está aportando también a nivel de negocio en el día a día. Es que para Zona y Sieja la innovación y sostenibilidad no es nuevo, es que hace más de 15 años que nosotros incluimos sostenibilidad en todas las actividades de negocio de la empresa. Desde hace un año que lo cambiamos o revisamos para focar en cuestiones e iniciativas que crean más valor partilado tanto para el negocio como para la sociedad y el medio ambiente.